Estamos viviendo Cuando la culminación del tiempo Nos encontramos en la etapa final Y tenemos que estar bien preparados Siempre oyendo al mensajero de nuestra edad Él nos indica la palabra a cada paso Y nos revela las promesas para hoy Mantengámonos de siempre agarrados Hasta obtener con Él nuestra adopción Tiempo de preparación para la transformación Estamos muy cerca de una gran bendición Tiempo de preparación Y de estar en oración Podemos palparlo Muy pronto nos iremos Con el Señor Oh, cuánto me gozo Al escucharte mensajero Cada palabra en mi alma guárdate Solo tú tienes lo que mi vida anhelo Eres tú a quien yo siempre oiré Este es un tiempo que nos ha sido extendido Falta poco para nuestra redención Preparémonos, ha dicho el mensajero Para recibir nuestra transformación Tiempo de preparación Estamos muy cerca de una gran bendición Tiempo de preparación Y de estar en oración Podemos palparlo Muy pronto nos iremos Muy pronto nos iremos Tiempo de preparación Para la transformación Estamos muy cerca de una gran bendición Tiempo de preparación Y de estar en oración Y de estar en oración Podemos palparlo Muy pronto nos iremos Tiempo de preparación Tiempo de preparación Con el Señor Señor.